bien estamos con el sead otra vez después de una parada de una semana pero bueno para vosotros a lo mejor no es una parada pues nos han llegado un par de cosas ya para el sead uno de ellos es el filtro para maher que es bastante famoso de inglaterra y lo hemos abierto es una admisión propio y nosotros lo único que hemos llevado era un or auto filtro de 20 euros y porque tiene una entrada para caudalímetro también esto es la caja para que no pase el aire caliente que el filtro esté apartado entonces lo que han dicho muy importante es hacer todo esto primero para que luego cuando se haga la repro se haga en condiciones con ya modificaciones hechas con todo para que ya el coche coja otros valores de tanto de admisión como de escape y bueno entonces el filtro intentaremos montarlo nosotros que son no los pro kits sino que los sport que bajan más a ver cómo quedan entonces ahora estamos en el taller aquí de nuestros amigos queremos dejarles el coche para que nos montan los mues intentará abrir la caja no tienes que cortar para ver no hay uniones rojo como coche color del coche pero bueno esto hay que pintarlo es que todos estos mues son homologados en alemania puedes ir a pasar youtube con ellos aquí en españa te joden el precio lo que nos ha costado a ver que no se vean datos de nada esto 140 con envío que está bastante bien y ya te digo bajan y tienen que bajar mínimo tres centímetros más o menos delante y de detrás a los antitopes así a que son nuevos que los tenemos en el coche nosotros no está mal no no hay que pintarlo pintarlo de negro no igualmente para ITV tendrán que ponerlos los otros porque yo pasé en el otro cupra con negros cupra o golf? cupra y golf también así que bueno por lo próximo del SEAT te enseñaremos cómo ha bajado y montamos el filtro luego nos queda hacer el tema del escape hacer unos detalles a lo mejor pintar las llantas de negro brillo con la parilla que va a quedar bien ahumar un poco los cristales delanteros y algún toque más y bueno la repro exacto y listos para para el infierno verde estamos homologando el tema de los muelles esto ya está homologado faltan estos tres está aquí el ingeniero homologador estudiado para el número de colegio simplemente queremos que sean negros que no nos gusta el color rojo simplemente es eso no es por nada más y porque van a ir mejor así negros y porque van más duro dice ahí cuando lo pintas de negro bueno que hemos dejado el coche como sabéis ayer en el taller y llegamos ahí y hoy seguimos esperando esperando están montando los muelles pero a la vez rompiendo cosas entonces una de ellas es una violeta que acabamos de comprar una violeta de barra estabilizadora y otra cosa que han roto es de limpia cristales donde está el motor exacto donde se engancha han roto el tornillo que a ver como nos la apañamos eso se ve que dicen que el coche tiene sus años y estaba todo metido y al desenroscar se rompe no? esperemos que sea la última rotura pero atrás parece solo aflojar amortiguador y sacar el muelle y ya está bueno ahora os enseñamos bueno pues vamos a hacer el intento de montar la misión los muelles los tenemos ya no? si falta mover un poco el coche no se ve que ha bajado mucho pero bueno estos son los iluminados enfoca enfoca que son los iluminados estos que y nada hay que quitar la tapa siempre se quedará quitada esto habrá que ponerlo en la tubería del filtro nuevo o de la admisión nueva y luego pues iremos probando y viendo a ver no tiene que ser muy difícil no? no parece no parece por lo menos siempre podemos volver a montar o que monte otra persona bueno aún estamos incluso quitando la tapa hemos desmontado el caudalímetro hemos quitado un par de abrazaderas pero la puta tapa no se quita no es como con bridas o con grapas no? como en todos los coches está cogida y no sabemos que coño le pasa pasa, pasa hombre que no sale no? no como que aquí está haciendo mucha fuerza este lado está flojo ya y aquí está haciendo mucha fuerza esta mierda esta mierda como que como que estuviera en dos partes sabes esto? esto parte? no no pues bien nos ha costado no? nos ha costado un poquillo lo más difícil de todo quitar la tapa al final sale a presión y ya está hay que tirar con muchas ganas y fuera por lo demás bueno desde ahí abajo no podréis ver no se si se verá bien pero desde ahí abajo pam 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 viene por aquí viene ya con su agujerito para este la cajita la cajita ya sales eh? ya que vamos a hacer? bien lo único malo intentaremos limpiar un poco el motor para que quede a juego no? con el filtro que la tapa no se puede poner no? es lo único malo no la tapa no pero bueno entonces ahora cuando lo saquemos fuera y echaremos un vistazo a ver como ha quedado con los muelles no? no no buenas pues continuamos con el tema Cupra y enseña la gantsuba esa que nos han dado que venía con el coche ahí está ahí está intenta quitar mira con esta pues claro esto no hay manera de que esto era para lo que se no lo sé claro se rayan llantas si no 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 se rompen los todos estos o sea parece que las tapitas estas no sirven para porque tienen que tener agujeros exacto los especiales entonces lo que vamos a hacer más o menos taladro es taladro vale lo atornillamos un poco y ya por lo menos les atornillamos esta hora y la ganzúa donde lo he dejado aquí que bueno en principio debería de caber no le falta un poquito pero no lo repasaremos y así ya para el próximo engancha de aquí y ya lo puede sacar o sea que aquí somos ingenieros ya ahora y todo que vamos a quitar los llantas para pintarlas de negro brillo ¿no? negro brillo y como hemos notado que las pinzas de freno que están descoloradas tirando a color rosa aprovechamos y vamos a pintarlas también de de su color intenso la madre mía que no 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 está siniestro ya el cul está levantado no claro la rueda está en el aire ahí está pues vamos al lío no hay que hidratarse ¿Cero alcohol? Ah, bueno, este tiene alcohol, ¿no? 2,1 Sí Puedes conducirlo en persona Negro grillo Este brillo es algo diferente, es un poco raro Pero me queda muy mal Y aquí ya también, está secando al sol Lo bueno es que se acelera mucho el proceso Y si lo haces en un garaje o algo, tarda muchísimo más Ya Nos vamos a limpiar un poco el motor ¿Con qué? Esta vez vamos a usar... Un limpiamotores ¿Con qué se limpia motor? Con limpiamotores ¿Qué? ¿Cómo huele, no? Huele a gasolina, sí a... O sea... A disolvente, ¿no? El interior dueño estaba mucho en el campo, ¿no? Y tenía... Entonces, ¿toda esta parte de aquí nos la tocaremos? No Tocaremos solamente lo que es bloque motor No, más o menos Dale donde... Balón ahí de agua ¿Aquí? Sí, debe de tener un poquito Yo creo que está, ¿eh? Bien Arranca motor Y le damos un poco de agua No va a renuntar No, que va Bien, pues nada Muy poquito de agua, no se ha hecho falta Como veis Nada que ver Queda un poco de agua ahí en medio Como veréis Pero... Ahora cuando lo movamos Se vería mucho mejor, ¿no? Y ahora vamos a tocar con... La parrilla Bueno, pues dando los últimos toques ¿No es así? Arturo Eso sí, eso sí Lo he puesto Y las tapitas esas tan famosas Que hemos tenido movida Y bueno Aquí si lo veis Pues se ve bastante guay Por lo menos Brilla mucho, ¿eh? Bien, pues nada Vamos a terminar de poner los detallitos Darle brillo a los neumáticos Y así lo... Y la parrilla Bien, falta techo, ¿eh? Qué lástima Vamos a pintar un techo ahí Más párrado Pues así... Más o menos ha quedado Pues así... Como lo veis Como lo veis Obra maestra Terminada Obra maestra Terminada No, también Puta nada Bueno, pues seguimos con el tema Cupra Eh... Hoy toca alinear Ya que hemos cambiado muelles Y neumáticos Entonces... Se tendrá mejor el tema de... Alinear Y que no nos coma neumático Que... No alinear y que nos coma neumático Así que van a empezar ahora mismo con él Dicen que... Que no es torrido Llevamos ya la frontera Que nos van a detener Pero bueno, esperemos que no, ¿no? No, yo creo que no Si no nos joden Porque ya Pues si no, volvemos rápido Una multilla Nos pondrán y ya está, ¿no? Ya está, cómo volvemos Que... Vamos a seguir, vamos a seguir Llegar a nuestro destino y llegaremos Volver ya será otra cosa, ¿eh? Sí Bueno, la idea es... Ir y volver Y... Enteros Y con el mismo coche El mismo coche Sin avión por medio, ni grúa, ni nada Así que... Bien Vamos a ver... Cómo trabaja esta gente Al río ¿Vas a salir en YouTube? Ya, ya, ya ¿Para qué? Me da igual Graba a ver sin problema, hombre Ha salido YouTube y yo ya también Ya, ya, me lo dijeron el otro día Me lo dijeron el otro día Me lo dijo Juan ¿Quién es Juan? ¿Quién es Juan? Sí, vale ¡Gas a fondo! ¡Gas a fondo! ¡Gas a fondo! ¡Vaya! ¡Fuego! ¡Gas y fuego! Ha dicho que ahora va a ir a probar el cochecillo Cuando es la línea, ¿eh? ¡Gas y fuego! Siempre A ver qué le parece ¡Gas a fondo! Entonces, si tienen... Yo tengo 25, 45, 47, 49, 48 ¿Cuánto das? ¿Gas? Presión muy alta, ¿no? Presión, un poquito de presión alta Ahí, ahí. Para todos los youtubers ¡Gas a fondo! ¡Gas! 2,2 presión perfecta, null booking gas, a tope, a muerte, gas y fuego siempre, mira nos ha roto aquí esto, eso no lo grabes, mira, eso no lo grabes, nos ha roto el fundir, apaga eso, para que te quito el coño, ahí detrás, ahí detrás, ahora cuando esté perfecto te lo digo para que lo grabes, ¿para qué le pasa ahora? está un poquito desplazada a la izquierda, ¿eso que es delante o detrás? delante, ¿y dónde es esto? lo de abajo, lo de atrás está bien, está en los dos puntos, en los dos puntos un poquito más de algunos, pero ahora cuando vengas lo verás todo perfecto, chao youtuber, hasta luego, al lío ve mirando, ve a otro ordenador, mira, 017, 014, 08, 010, mira, clavao, un dao clavao, ¿lo ves? sí, vale, vamos al otro, ¿dónde se ha clavado? que no hay diferentes números, abajo del todo, ¿lo ves 0,07? ¿o el qué? sí, creo que es 0,07, que no lo veo ahora, me pone 0,25 al otro lado, ¿sí? eso, ¿tiene que estar en cuanto, 0,07? no, en medio, más o menos claro, claro se está roto la cacharra, tío, claro, claro sí, clavao no, 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 no estás pasado vale, 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 vale lo sé, lo sé lo sé, lo sé ahí, 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 ahí un pelín es que es muy reset 0,07 al pasar por delante del ordenador, tío 0,07, 0,07 bueno, si los naves de arriba no pueden suelcibir nunca nunca es la caída, los muelles eso sería, sería ya un mundial de raros eso es un coche nuevo a lo mejor, ¿no? vale te das por contento cortamos, number one pero, pero no está mal, ¿no? claro está bien pero tienes clavado ¿estás contento del resultado? total 2.0 ahí, ahí vamos, vamos para allá a ver vamos